Estados Unidos se vistió de luto por el fallecimiento de la leyenda Tracy Smothers. Con más de 35 años de carrera luchística, Tracy iniciaría en este deporte en el año de 1982 y durante su camino formaría parte del elenco de las empresas más importantes de la Unión Americana como WCW, WWF y ACW. Además de tener giras por Japón a finales de los 80s, llegaría a México para pisar el Toreo de Cuatro Caminos, donde enfrentaría a leyendas de aquel tiempo como Villano III, Dos Caras, Los Brazos y Enrique Vera por mencionar algunos. Tracy, quien hasta hace unos meses aún tenía presentaciones, le fue detectado cáncer en el sistema linfático, situación que sobrellevaba con quimioterapias y hace unas semanas habría sido operado de una hernia. Sin embargo, se mantenía en contacto con sus seguidores a través de redes sociales. La noticia de su partida la dieron a conocer compañeros y amigos quienes mostraron sus condolencias. La lucha libre nuevamente se encuentra de luto. Descanse en paz, Tracy Smothers.